Soy Carolina y tengo 65 años. Hace tres años me diagnosticaron un linfoma B difuso de células grandes. No sabía nada de la enfermedad. Ahora ya sé mucho más gracias a los médicos y las enfermeras. También sé que el tratamiento ha conseguido que la enfermedad se haya frenado. Sé que está bajo control y que eso supone lo más importante para mí, recuperar mi vida y poder hacer lo que más me llena. Estar con mis hijos y con mis nietos, salir a correr cada mañana y quedar con mis amigos para ir al cine o a ver una exposición. Volver a planificar un viaje fuera de España. Volver a vivir. Confiando en que la ciencia siga progresando para que no progrese la enfermedad en un caso como el mío. Freno al linfoma. Cuando la enfermedad no progresa y avanza la vida. ¡Gracias!